Morena se ha convertido en un narcopartido. El único narcogobierno que ha existido declarado es el de Felipe Calderón del PAN. Y tú eres la candidata de un narcopartido porque esta es la promoción que hace Morena en las redes sociales. Y además le rinden culto a la santa muerte. Qué bueno que la candidata del PRI han aceptado que es candidata del PRI y del PAN, del viejo modelo, del pasado, del neoliberalismo que ya fracasó. El peso, la moneda más fuerte que hay hoy en todo el mundo. Porque la candidata del PRI tuvo contratos cuando fue titular de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas con la Comisión Nacional del Agua. 17 contratos millonarios. Cada vez que es servidora pública o funcionaria pública, se sirve del poder público. Esta foto es de su marido robando dinero. Eso sí es un delito. Los míos son contratos legales. Hoy cada mexicano debe 128 mil pesos. Ya se acabaron todo el dinero y ahora van por las Afores. Son unos bandidos. ¿Cómo es posible que como jefa de gobierno en plena pandemia se haya gastado 400 millones de pesos en su imagen personal? Les dije que iba a haber calumnias. Honestidad. Que conteste si se gastó ese dinero o no. Ya no tiene tiempo, candidata Xochitl Gálvez. El regalo de mi tiempo. A diferencia de la candidata de las mentiras, a mí ningún hombre me da instrucciones. Le querían comprar para hacer su aeropuerto de Texcoco a 5 pesos el metro cuadrado, mientras ella era titular de los pueblos indígenas. Nunca hablo. Fue cómplice. Insisto a Claudia, tener contratos legales no es un delito. Ver al exmarido robando, eso sí es un delito. Solamente que ese caso ya se vio muchísimas veces. Es algo bastante viejo que ya fue aclarado muchas veces. Y es ilegal ser funcionario público y tener contratos, es ilegal. No es ilegal porque los contratos no fueron con la Comisión de Pueblos Indígenas. Esa es la realidad. Miente porque ella miente, pero ahorita vas a ver qué te voy a decir. Ahora que fuiste a Chiapas, ¿qué pensabas? ¿Que era Dinamarca? Hoy Chiapas es pobre y hay violencia por culpa de tu gobierno. Pues hablemos del metro, porque aquí la candidata de las mentiras dice que no tiene nada que ver en la caída. Aquí hay un oficio donde año y medio antes le advierten que en esa zona está fallando la estructura. Se te cayó un colegio porque no aplicaste la protección civil. Se te cayó el metro por falta de mantenimiento. Se te cayó el tren interurbano porque contrataste a una empresa patito. Tú no vas a ser presidenta, se te caería el país. Lo que es increíble es que sigan haciendo uso político de una tragedia. Ya fueron aclaradas ambos temas. La única corrupta aquí es la candidata del PRI. Aprobó esta plaza tres pisos ilegales a cambio de contratos para sus empresas. Pues yo le podría decir una co-candidata, ¿verdad? Ella como jefa de gobierno sabe que los usos de suelo los da la Ciudad de México. ¿Por qué no los demolió? Es que no voy a contestar a las mentiras de la candidata del PRI. A pesar de las calumnias de la candidata del PRI, de la corrupta, a pesar de eso hemos ganado el debate. Hoy México tiene dos caminos, claudicar o despertar. Despierta, despierta, despierta. Sí podemos construir el México que nos merecemos. Gracias. 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 Gracias.